...el equipo campeón. Está bonita esa de calentamiento, ¿no? Con las tres estrellas ya. ¿Verdad? Sí, sí, está bonita. Yo la tengo con dos todavía. La nueva tecnología. Aquí está Lionel Messi. ¿Ah, sí? Con el flaco Teller. ¿Le compita el tú por tú o no? Este, no, no, no. ¿Qué harías si fuera Luis Fernández? ¿Es el favorito? Sí, siempre. ¿Campión invicto? ¿Uruguay? No, no, campeón invicto no. Siempre favorito. Señoras y señores, por favor, mantenerse de pie para el himno nacional. Dos partidos en el arranque de la... Jugando contra el campeón del mundo, está jugando contra un equipo que en una semana arranca. ¡Lizandro Martínez! ¿Qué esperas hoy si eres... Del lado Molina. Baja a Ain. Van enojar. Lo Celso. La quiere Messi. La levanta. No sé si ahí fuera el lugar de aquel lado de Martínez. Termina con el autogol. Vieron que hablábamos que nunca le había hecho un gol a... Como Escocia esto se hace. Messi le da la vuelta de aquel lado para Nico González. O también Tagliafico. ¡Qué buena! ¡Messi! 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 ¡Lautaro! ¿Por qué se la quiere? Pero el movimiento de Lionel Messi lo deja solo. Está la 163. Un equipo que ya quiere llegar a una Copa del Mundo. ¡Oh! ¡No! No, ni lo voy a gritar, ¿eh? ¿Por qué no, señor Laguna? Grítelo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ves, señor Trujillo, lo que le decimos? ¿Qué? Pues es que no. ¡Pégale largo! En el fútbol hay error y acierto, ¿no? O sea, te puedes equivocar de distintas maneras. Esta es una de ellas. Pero yo insisto, ¿no? Si se practica hay que intentarlo. Y si te equivocas es parte de... Es parte de... Difícil salir jugando. Si esto es lo que le pide el flaco Tena, está bien. Es obvio que podía haber parado la pelota. Sí. Intentar lo mismo que quiso hacer. Exacto. Jugar hacia el sector opuesto. Se equivocó, ejecutó mal. La idea no es mala. Se ejecutó de manera... Le devolvió el favor. Pero ve, o sea, en todos lados hace aire, señor Laguna. En el mundo y otro no. El error es parte del juego. Pues nadie saldría jugando. Acá entonces... Ya la tiene Enzo y ahora Messi... Se queja de una falta de un jalón. Si se le va a dar el hábito. Básate, bueno. ¿Vamos a protestar todas o sí? ¿Por qué no? Pues es falso, no. Es falso. Es falso. Le van a dar todas, ¿no? Y lejan en el short es falso. Muy bien. Yo no lo he visto tan cómodo en el terreno. Ha sufrido en dos o tres en defensa, güey. Sí, sí. Algo que yo siempre digo que es muy sólido en defensa. Otra vez Fernández. Buscando al frente, cuidado. Dos primeros de cada grupo pasan a la siguiente fase, ¿eh? Donde ahí sí ya se va a definir quién va a Lionel. Estamos. Hay mucho, mucho por lo que hace Guatemala, ¿no? Es verdad. Pero yo lo he platicado con... Mápara se terminó. Y aquí está Lionel, le va a dar desde acá, ¿no? Prefiere filstrar el taconazo. Llámese Enzo Fernández, por ejemplo, en Chelsea. Llámese el mismo McAllister con Liverpool que estuvo mucho tiempo fuera durante la temporada. Con lesiones muy, muy complicadas, ¿no? Entonces... Va ganando cómodo el partido. Aquí viene Messi con a Carbone. ¿Qué pasa aquí? En Estados Unidos. Buen cambio de juego de Messi para Nico. Argentinos Juniors. De las pocas incorporaciones que... Que lo vaya a relevar. Que haga la cobertura. Viene el centro de Messi. Cabezazo, defensa, empatado, tres. Todas las demás victorias de Argentina. Es lo que este equipo tiene jugando bien, ¿eh? Gran presente con Scaloni. Realmente encontraron todo su punto en la cancha. Falta sobre... Y tarjeta. Falta sobre Messi. ¿A quién se la dio a...? El número cinco fue. A Marco Domínguez. Sí, señor. Saludos a mi brother Jorge Victoria. A ver qué hace el genio. A ver qué hace Messi. ¿Dónde la pone? Es... Perdón, McAllister. Pero es Messi. La intención del guardamiento. Es importante tener opciones. Y acá tienen una muy buena... Donovan, me parece, comentando. A Peter Schmeier. En minutos les ha costado trabajo generar ofensión. Aquí está Messi. Y acá Otamén. Y Messi. Hay que tener cuidado acá. Buen puñetazo de... Fernando Fernández. Con Carboni otra vez. No es Messi, perdón. Segatini Laguna. Otra vez Martínez. Por el medio. Qué bien ahí para Enzo. Que acaba chocando el tiro. La quiso acomodar. Messi al rincón. Va a ser córner. Por aquí se finalmente haciendo lo correcto Argentina. ¿No? Moviendo la pelota rápido. Logran romper la línea. Qué buen control de Enzo. Y después se estorba un poquito ahí con Lionel Messi. Se fue ya bien ahí en Enzo. Messi. Acá la reventó, señor Laguna. No quiso jugar. Fue un pase. Y le queda a Messi. ¡Messi! Le quedó a la derecha. Queda a la derecha y le queda muy cerca. Y le queda claro. Tiene a Hagen y la pelota encima. Sí, se la quiere levantar y le queda muy cerquita. La capacidad que tiene Lionel Messi. No juega de primero. Ahora tiene Martínez. Buena pelota. No hay fuera del lugar. No hay fuera del lugar. No hay fuera del lugar. Buen manotazo todavía. La demanda sigue todavía fuera de él. Con Carboni, Messi en corto. Lionel con el balón filtrado buscando a Martínez. ¡Epa! Hay una... Bueno, es un choque. Creo que Martínez está en el suelo cuando le pega. Es que lo empuja. A Domínguez. Lo empuja Pinto, ¿no? Por eso se molesta Lautaro. Porque después el contacto entre... ¿Y se lo vas a meter o no? Sí, se va a atacar de este lado. ¿A dónde le vas a pegar? Es agua Lionel Messi. Se adapta el balón. El pie al balón. Espectacular. Grite. ¡Qué golazo de Messi! ¡Viene Lionel! Mira, mira. Mira cómo la busca. ¿La tocó esta? No, esta no la toca. Ah, sí, sí. Creo que sí. A la Mad Cup a España en las canchas del Atlético de Madrid. Mucha suerte para él y para toda la U16 Chapinata. Que nos sigue desde Anaheim. Abrazo también para él. A Abraham Vázquez. Que no son argentinos. Vienen a ver a este señor. Claro. Al genio del fútbol. La salida. ¡Ay! Dejaron libre. Dejaron libre a Martino. Al genio. Era el genio. Era el genio. Era el genio. El centrito. A este, a este. Mira cómo solo se perfila para la zurda y no... No tira antes de derecha. Mira. Mira. Y todo con los de abrazo al amigo. No puede. Enzo. Bien. Otra vez Giovanni Lochelzo. Martínez Hernández en corto con McAllister. Messi. Qué linda toda ella. ¿Qué va a hacer Giovanni Lochelzo? Lautaro de primera. Nico. Nico. Qué gol. Se tardó mucho, Nico. Se tardó mucho. Creo que era de primera. Zurdo. Sí, era de primera, pero qué buena barrida. Otra vez. A ver, Fideo. Pincelada. De este lado le va a dar... Fue el lugar de Messi. Fue el lugar. Fue el lugar de Messi, ¿no? Fue el lugar de Messi, ¿no? Gol. No. Gol. Me parece que estaba adelantado Messi Martínez. Tiene su segundo con la asistencia de Messi. 3 a 1 Argentina. 3 a 1 Argentina. Mira, segundo del partido para Lautaro Martínez. Muy fácil, ¿eh? No, es que cuando hay calidad todo se ve fácil, señor León. Todo se ve fácil. El pase... ¿Quién le da el pase a Messi, Lautaro? Enzo, ¿no? Enzo, ¿no? No hay fuera de lugar. ¿No? No. No hay otra vez fuera de lugar. Pícala, pícala, pícala. Pícala. Ah, no pudo levantarla Messi. Epa. Va a ser tiro de esquina de todas maneras. Salió muy apretada. También pareció a simple vista que sí estaba. ¿Adelantado o habilitado? Sí, adelantado. ¿Suntre central? ¿Vuede ser, sí? Sí. Ya van seis cambios, ¿eh? Creo que es el más que era... Va en corto. Otra vez Leónel la va a meter. No, prefiere atrás que... A final de fake cup. Acá viene Messi. Sí. ¡Qué buena! Golazo de Messi. Golazo de Messi. Golazo de Messi. ¡Golazo de Messi! Golazo de Leónel. ¡Qué linda definición! ¡Qué lindo el pase de Álvarez! Para el 4-1 ya contundente. Lo festejan hasta los hinchas de Guatemala. Pues sí. O sea, es que cuando vemos este juego... Le hacen la reverencia a Messi. ¡Qué grande Messi! ¡Claro! Muy bien por el hincha y muy bien por Messi, Julián. Honor a quien honor merece, señor izquierdo. Tengo que intentar esa definición. ¿Esa picadita? ¿La del arquero o cuál? No, no. ¡Ah!